Hoy visitaremos uno de los puntos más altos de toda la línea férrea del Ecuador, lugar que tiene una vista privilegiada hacia el volcán Chimborazo y posee un museo sobre el hielo en el cual podrás conocer al mismísimo Baltazar Ushka, el último hielero del Chimborazo. Bienvenido a la estación del tren Urbina en el Cantón de Guano. Esta estación ubicada en la parroquia San Andrés se puede llegar en auto por la vía Río Bamba Huano, así como por tren en la excursión Tren del Hielo. Es de interés turístico por estar en las faldas del volcán Chimborazo, el mismo que es el nevado más grande del país y el punto más cercano al sol. Junto a su estación se halla el Museo del Hielo, mismo que busca explicar la labor de los hieleros del Chimborazo, profesión tan antigua del Ecuador, conformados por hombres que extraían el hielo del volcán y lo llevaban a la ciudad para preparar bebidas y postres. De esta profesión actualmente solo queda una persona ejerciéndola, Baltazar Ushka, el último hielero del Chimborazo. Aquí lo podrás encontrar en el museo y te vas a explicar sobre las bondades de este hielo fosilizado, extraído del volcán y usado para preparar helados y jugos. Debes venir a conocerlo. Hola amigos, nos encontramos aquí en la estación de Urbina y el tren llega justamente a este paradero en promedio de 9 a 11, que es justamente cuando funcionan los horarios de atención, tanto del Museo del Hielo, que es este de acá, el cual nos ha dicho que no hay mayor atractivo, solamente Baltazar, pues que está acá demostrando cómo es su labor de descarga de hielo. Vemos acá a mi compañero de viaje, hola Bolívar. Y bueno, ahora vamos a conocer acá otro paradero, ¿sí? En donde sin costo alguno te muestra lo que es una villa andina y también un parque botánico pequeño, para que veas la representación de las plantaciones que crecen aquí en el Paramuantino. Vamos a ver, síganme. Junto a la estación del tren también puedes encontrar un jardín botánico con la flora autóctona del sector y una recreación de cómo son las viviendas de los indígenas que viven en la sierra ecuatoriana. ¿De qué material es? Es de tierra, paja y carrizo, que es un tipo de caña guadúa más delgada. O sea, son todos materiales típicos del Paramuantino. Este es el molde. Esto se le va llenando de tierra mezclado con paja y mojado y se le apisona. Por eso es que las paredes son tan anchas, ¿sí ves? O sea, se puede decir que es como una concretera, pero de tierra. Por eso es que en esa cerca de allá tú ves las divisiones. Cada uno es un molde. ¿Y ese material contiene el frío? Es aislante para el frío. Esta es la choza típica, esta es la choza pelucona, yo vivo acá. Ok. Tiene jacuzzi, guay paja, el DirecTV, cama de tres plazas, cobija con orejas. Coctelitos de bienvenida. Piña, naranjilla y maracuyá con canela. Es una bebida típica de los Andes. Este es opcional, no tiene trago. Si deseas ponerle trago, a tu gusto. Esta es la que le llaman la punta. Claro, la punta, sí. Pues no sé. ¿Qué ven con...? O sea, hace rato no querían tomar esas fotos con las llamas y ahora está así. Si te encuentras en la provincia del Chimborazo, esta estación es recomendada para visitar y tomar una bebida caliente en su cafetería. Además, podrás conocer sobre el último hielero, así como la vida de las personas que viven en los paramos ecuatorianos. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte, comentar y compartir. Chau, chau. 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 Chau.